Miles de feligreses concurren el día de hoy acompañando las andas del señor de los milagros que en esta ocasión se acerca a paso lento a la casa de gobierno donde va a ser recibido por el presidente de la república, Ollanta Humala. A propósito será el mayordomo general de la hermandad del señor de los milagros quien invite al presidente Ollanta Humala a bajar al nivel de landa. Guardia de honor del regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la república. ¡Horridio no es! La escolta del presidente, el regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, va a obsequiar 10 sirios que van a ser colocados al pie de la imagen. También 4 arreglos florales que se puede observar con rosas color rojo y blancas. Se van a depositar entonces los arreglos florales que son entregados en estos momentos. Cada uno lleva la imagen del escudo nacional, al igual que los sirios. Bien, como ya lo hemos mencionado, es tradicional que en estas fechas la sagrada imagen del señor de los milagros recorra las principales calles de la ciudad capital y también se le rinda honores por parte de las instituciones del Estado y la municipalidad de la ciudad capital y la municipalidad de Lima. El arreglo floral del jefe de Estado es el escudo nacional que se le ha entregado a un miembro de la cuadrilla número 16 para ser depositado al pie de la imagen. Se coloca entonces el arreglo floral otorgado por el presidente de la república. Se ha estimado que en cada uno de sus recorridos la acompañan cerca de 40.000 personas. Se ha colocado el cordón color blanco del hábito. Se invita al presidente de la república a cargar las andas del Cristo de Bachacamilla tal como lo hizo el año pasado. Presidente de la república a cargar la república. La república a cargar la república. que va a continuar su recorrido hacia la Municipalidad de Lima. Bien, ha dejado entonces de cargar las andas el Presidente de la República, quien lleva consigo todavía el cordón blanco característico del hábito morado. En el trayecto con dirección al interior de la Casa de Gobierno, la gente saluda al Jefe de Estado, quien ya está ingresando al interior del Palacio de Gobierno, mientras que la imagen del Cristo de Pachacamilla continúa su recorrido con dirección a la Municipalidad de Lima.